Bueno gente, empezamos la temporada en mi río maldito, mi segundo río maldito. A ver qué tal se da, a ver si nos estrenamos por lo menos. Venido con el compi, está por ahí arriba. A ver si conseguimos rascar alguna trucha. Tengo. La primera, una raspita, pequeñita. Qué me había parecido antes que tiraba, o sea un ti 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 ti. A la gasofa, gasolina. Bueno, la primera del año. Pequeñaja pero vale. Bueno, la del año no, ya alguna pesca analizará. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! No es muy grande, parecía más pero no tan pequeña. Más grande. ¡Se ha hecho daño! ¡Se ha clavado bien la prueba! La gasolina también, la soltamos rápido. ¡Venga! 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 ¡Vámonos! ¡Venga, mira! ¡Está bien parece mala! ¡Bueno! ¡Ahí va! ¡A ver qué golpe tiene! ¡Vamos Sensei! ¡Muestra cómo se estrenó la temporada seca! ¡Vamos! ¡Tiene que ver! ¡Pon lo que rechace! ¡Qué hija de...! ¡Se ha vuelto en el último segundo! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Eso es lo que decía! ¡No! ¡Esta es la hija! ¡Lo tiran eh! ¡Están fuertes! ¡Vamos! 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 ¡Se me ha ido! ¡Ole! ¡Jejeje! ¡Chanquete! ¡Vamos! 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 Tengo... ¡Opa! ¡Pero no sale en la grama! Se ha soltado en el salto a la sacadera. Otra del mismo tamaño. Bueno chavales, ya nos recogemos. Ha sido un día grilice. Pensábamos que iba a ser mejor, pero bueno. Por lo menos nos hemos estrenado. No hemos perdido nada, ni nos hemos caído al río. Así que con eso me doy por satisfecho. Y me quita un poco el gafo de este río. Espero que os haya gustado este mini vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!